hola aquí woku superior con voy a actuar como él lo más posible vaya vaya picor parece que te mueres de hambre te lo invirtió mi otro yo no te dijo que no comieras que no te limitarás del caos pues al fin y a cabo eso temor de matar ella por dentro poco a poco pero no te preocupes superior yo como que te supe como que quiero y blanca te vamos a adaptar pero lo peor descanso te detendremos pues al fin y a cabo es nuestro propósito protegerlo multiversos porque uno es el portador del fénix el otro de caos y este es el portador de casi la antigüedad pues a mí me acabo que hasta otros te presento el es Goku que ríe, el es Daruma, el es Akuma y y me presento soy Goku Egonos, me conocen como Evil Egonos créeme que no sé como ellos no me voy a contener contigo pues al fin y a cabo no pienso jugar y como te decía hoy debería llamarte a rellenar el caos nuestro voluntad es fuerte pues al fin y a cabo es lo que nos fortalece la amistad y los amigos como dijo su emperador yo tampoco quiero que nadie sufra yo también quiero que encuentre otro amor no sé mucho expresando lo siento he sido traicionado muchas veces que ya no sé si en qué sentido pero emperador pero eso significa que los humanos deban pagar los pecados de todos pues al fin y a cabo no somos 10 para castigarlos y